La técnica, el patrón de oro es esta técnica que vemos acá que son dos suturas mejor que una con una reinserción de la raíz y con un túnel trazocio fijado en la cara anterior de la tibia Ustedes pueden usar varios instrumentos hay instrumentos específicos que no siempre los tenemos entonces hay que identificar las lesiones que debe dar Ustedes pueden usar una guía específica que hay para varios sistemas pero si no pueden usar una guía de cruzado Tiene que ser un túnel Si no tienen el instrumento específico usen, y si tienen instrumentos de un botón los botones tienen una fresa de 4.5 o de 5 Ustedes pueden usar esa fresa para hacer un túnel continuo de 4.5 Van a tener que agrandar Si no tienen como esto que va a ver que es un cariño una un instrumental retrógrado para comer un poco el retrógrado y profundizar 2.3 milímetros van a tener que conectar un poco y pero van a tener que hacer un lecho y un túnel para agrandar Van a tener que ingeniársela para pasar suturas en el cono posterior y van a tener que ingeniárselas si no tienen instrumento específico para pasar una sutura por el túnel y después recuperar la sutura Hay varias técnicas para hacerlo Ustedes pueden usar una cola de chancho pueden usar una pinza de hombro pueden utilizar una pinza de liga específico para esto Bueno, creo que en el curso porque a veces uno no está preparado y tiene que darse la maña para tratar de reinsertar esa lesión A veces una cola de chancho puede tener a veces una pinza de hombro puede tener en la caja lo pueden pedir Bueno creo que son cosas a tener en cuenta a pesar de que hay instrumental específico para usar y tienen que ingeniársela para pasar un punto tipo etiqueta de valija por el cuerno posterior la zona de la raíz y tratar de recuperarlos por el portal Fíjense esta raíz usted tiene que tratar de hacer un túnel como se ve acá este túnel y tiene que tratar de pasar las suturas a este nivel y después recuperarlas y tirarlas para abajo Esa es la técnica Tiene que tratar el hecho no tiene que ser profundo pero tiene que corregir la extracción tiene que tirar del menisco y que ese menisco que se va un poco para afuera tiene que traccionarlo hacia medial y tiene que cubrir más el platillo porque eso es el efecto que cumple el menisco y eso es prevenir la extracción es lo que maneja la parte biomecánica y la presión es en el compartimento Pero le quiero mostrar un caso que a veces es común que a veces en el caso cuando son bien cuando son a este nivel usted tiene que hacer suturas laterales pero cuanto más se acerga acá usted tiene que reencertarlo y una forma fácil de hacerlo que lo he visto yo de un cirujano australiano y lo he hecho con buenos resultados fíjense el origen del ligamento cruzado que está muy cerca de la raíz meniscal posterior y a veces se producen las lesiones en el segundo círculo a este nivel y fíjense que uno puede usar el túnel tibial para traccionar de la sutura y eso simplifica un poco la técnica y lo pueden hacer como en este caso una abulsión de la raíz fíjense esta es la raíz abulsionada y este sería el túnel del ligamento cruzado uno fíjese que puede deprimir y traccionar las suturas pasar las suturas y uno puede traccionar las suturas por el túnel del ligamento cruzado y se produce si usted es corriente en la zona una reinserción bastante buena de la raíz que puede deprimir